...en caso de triunfo de retar al campeón Ápoles por el cetro de por medio. Sin embargo se debe encontrar arriba del cuadrilátero José Ángel totalmente metido en su carrera a los 31 años de edad con toda la experiencia necesaria para solventar con cierta comodidad el encuentro pactado a 10 asaltos. José Ángel se encontraba en periodo de opción de tal forma que no había realizado ninguna defensa del cetro y ya había derrotado en México a David Meléndez también en pelea fuera de título. 23 de agosto de 1971 Fórum de Los Ángeles Una pelea como de exhibición frente a Jean Jocelyn o Jocelyn Fuerte, bien compacto se veía José Ángel ya con la madurez física en todo su esplendor muslo muy desarrollado dorsales vigorosos y todavía conservando bastante de la rapidez tradicional en el hombre en su época el mejor kilo por kilo en todo el mundo ya en esta pelea Mantequilla había vuelto a ser campeón del mundo recuperando la corona frente a Billy Bacchus fue aquella memorable pelea de la cual se acordó muy bien Mantequilla Nápoles porque al final parecía ametralladora repitiendo mío, 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 mío aludiendo pues al título que había sido suyo y que según él nunca debió dejar de ser suyo José Ángel era un peleador experimentado pero no con la altura, el nivel y la categoría suficientes para hacer realmente un peligro esta no fue defensa fue una pelea señalada simplemente a 10 episodios en el Fórum de Los Ángeles, California de su primera época como campeón hizo 4 defensas Mantequilla en la segunda hizo 11 para un total de 15 defensas del título sin contar aquella otra pelea de campeonato del mundo que sostuvo contra Carlos Monchón en París y de la cual tendremos aquí una interesante renombranza habitualmente Mantequilla no demostraba prisa en sus peleas poco a poco iban madurando sus contrarios y solitos caían maduros del árbol como la fruta cuando está apunta boxeador de clásico estilo europeo conchadón este es Jan Jocelyn o Jocelyn según usted prefiera decir Chofín o Chopin tiempos gloriosos aquellos del boxeo mexicano cuando coincidieron en sus sendos reinados este Mantequilla Nápoles y Rubén Olivares volvían volvían a la afición casi definitiva y absolutamente mexicana de allá de Los Ángeles California eran los tiempos también de Jorge Parnasus el famoso promotor de las tierras de las tierras californianas que siempre operó a base de peleadores mexicanos desde los años 20 como decíamos le daba tiempo a tiempo Mantequilla Nápoles su labor matizadamente gradualmente destructiva pero implacable definitiva sucedía con él como con Salvador Sánchez que pudiendo terminar pronto con sus rivales solía llevarlos a veces hasta el final de la ruta ya el prestigio de Mantequilla Nápoles había trascendido las fronteras de este continente ya en Europa se hablaba de él como de un peleador extraordinario y los viejos cronistas e informadores empezaban a hacer esa mítica hipotética comparación entre Mantequilla Nápoles y otro grande como fue Ray Sugar Robinson aquí arrancaba el quinto episodio iba a ser el último en el desarrollo de este combate pactado a 10 ya a estas alturas ya en Yoselán tenía una buena carga de cuero de golpes entre pecho y espalda faltaba la gota para derramar el vaso muy serios muy muy suspectos los espectadores en esta histórica arena el fórum de Inglewood tan ligado a muchos de los episodios gloriosos inolvidables del boxeo hay un forcejeo no no parecía estar a la vuelta de unos cuantos segundos el final que aquí se presentaba cuando la mano izquierda de Mantequilla Nápoles dejaba en estas lamentables y dramáticas circunstancias a Jan Jocelyn el referee traía el posicionador bujalán atómico interrumpía la cuesta y la pelea había terminado por local en el quinto episodio para el campeón del mundo Mantequilla Nápoles fuera de aquel episodio del mio 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 que parecía un gatito miau 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 siempre conservó una actitud muy ponderada Mantequilla Nápoles en todas sus peleas como en esta ganaba aceptaba su victoria sin aspavientos sin treparse a las cuerdas ni nada por el estilo un peleador serio que iba a lo suyo y simplemente un gran peleador sin expidencias ni carcajadas ni poses fuera de lugar aquí aniquilaba definitivamente a Sir Jan y lo dejaba listo para el final y seguía adelante Mantequilla Nápoles junto aquí rapidez todavía conmigo 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 conmigo